¡ROTÍSIMO! ¡VAMOS! Mi gente, en el vídeo de hoy no os preocupéis que ya le snipeo y me gasto los casi 2 millones de monedas de este layout para deciros si está rotísimo o si es un tronquísimo. Vamos a darle. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. Vamos a ver qué tal este layout. Le he tenido que snipear, está extinto por 1.7 millones de monedas. Y estaréis diciendo ARIAN, ¿por qué? Pues básicamente porque se han vuelto locos y le han metido 5 estrellas de skills. Esto es algo que lo hicieron con el layout del año pasado, pero en los TOTS. Pero es que ahora lo han hecho ahora. Entonces, 5 de skills. Ya no solo por los números, bueno, también cambio de posición de extremo izquierdo a delantero centro. Y ya no os voy a hablar de números ni nada, simplemente os voy a decir tiro de calidad, tiro con el exterior, clase. Los 3 mejores rasgos del juego. 5 de skills, delantero centro y luego estos números. Aceleración 95 con velocidad 97. Luego el tema tiro, posicionamiento en ataque 91. Finalización más potencia de tiro, 88. Tiro lejano no es tan bueno, 79. Pero ahora veremos in-game a ver realmente el tiro lejano. Y luego voleas y penaltis que no es tan importante, pero 82-70. En tema pase, yo creo que para devolver paredes y todo el rollo va a estar bien. Visión 82, pase corto 84. Ahí está. Y luego para jugarlo en banda, aunque no lo recomiendo, pero bueno, centro 83. Pero es que luego pase largo 70, o sea, olvídate. Luego, efecto 89. Por eso os digo, ya veremos lo del tiro lejano, porque con el efecto 89 y con rasgo tanto de tiro de calidad como de tiro con el exterior, las va a enchufar. Las va a enchufar. Agilidad 87 con equilibrio 85. Reacciones 88. Control de balón 91. Regates 94 con postura 86. Roto, élite, o sea, la agilidad y el equilibrio no están ahí en 90-90 y pico, pero es que es un jugador que mide 1,88 y con 5 de skills. Es que se va a mover muy, muy bien. Y luego físicamente resistencia 86, que si juegas en equilibrada, no juegas ahí con la presión primate todo el partido, te va a aguantar. El salto decente, precisión de cabizazo decente, aunque ya sabéis que yo no centro. Y luego fuerza 90. Esta es una carta muy chetada, de las cartas más rotas que han sacado. Así que vamos a ver si renta o no. Mejor estilo de química, yo le voy a meter un rematador. Le vamos a subir el tiro lo máximo que podamos y un poquito más la agilidad, equilibrio, a ver cómo queda, ¿vale? Así que le vamos a meter rematador porque meterle ritmo es una tontería. Meterle físico podrías, pero yo creo que lo mejor, ritmo y, digo, tiro y regate. Aunque también se le puede meter preciso, pero queremos un poquito más de agilidad y eso para que sea, va, una bestia. Es que se va a quedar como una bestia, ¿no? Ahí está. 4 de equilibrio, 8 de agilidad, 11 de finalización, 99 en regate. Esto va a ser una locura. Vamos a probarlo. Vamos a ver si está rotísimo o no, pero yo creo que tiene pinta. Tenemos rival, primer rival con Leao. Vamos a ver. Van der Sar. No le vamos a meter ni un gol a Van der Sar. Y va con Jinorai a lo guairán. ¿Pero esto qué es? Vale, no voy a decir nada. No voy a decir nada de momento. Primera vez que toca la pelota. Primera vez que toca la pelota. Esto es increíble. A ver, ¿al pelotazo llega? Ah, es que Kunde, Kunde de oro. Está roto. ¡Puf! ¡Buf! 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 ¡No! Es que escúchame, tío. Haces el elástico y te quedas solo. A ver, cuidado que con Vinicius, Alo Guairán y Ginola te mete gol en cualquier jugada. ¿Ves? Literalmente, o sea... Aunque no haya pasado de su campo en todo el partido. Te va a llegar una vez y te lo va a hacer. No, no tiene sentido esta carta, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Venga, vamos. ¡Buf! ¿Cómo vas? ¡No! Lo ha fallado. No sé por qué me pongo ahí a hacer el regate, ¿sabes? No sé para qué. Pues primer partido, victoria. Muchísimo hándicap, pero victoria. Ha estado bien. Jugando contra Ginola, luego a Irán y contra Ea. Dos golitos y dos asistencias de Leao. Ni tan mal. Tenemos rival. Vamos a ver. Espero que, por favor, no vaya mal el partido. Me da igual a quien tenga. Bueno, al traidor es el único que no quiero que tenga. Bueno, mira, tiene al Daniel James. Es nuevo. Riveribu. Tragueño. Bueno. No está rotísimo. ¡Y se va con 0-0! Le hemos metido el miedo en el cuerpo. Le hemos metido el miedo. Hemos fallado el rotísimo, pero le hemos metido el miedo en el cuerpo. Siguiente partido. Su club se llama Real Madrid y tiene el escudo del Cádiz. Alisson, Carvalho, Van Dijk, Vieira. ¡Buah! Este juega. Este chaval juega muchos partidos, ¿eh? Este chaval juega muchos partidos. ¡Uy! Este chaval le gusta mucho el FIFA. ¡Pues toma! Golito de Leao. Fácil, ¿no? ¿Le ha aguantado por fuerza? ¿A quién? ¿Era Carvalho o era Van Dijk? Le ha aguantado ahí por fuerza y todo, ¿eh? Cuidado. Gol. ¡Mirar Ederson, tío! ¡Mirar Ederson! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Oh! 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 ¡Ratísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! Ya me tengo que poner a jugar serio, tío. Me tengo que poner a jugar serio porque es que si no... Porque es que si no, tío... Ya está, goles normales y fuera. Goles normales y fuera. Vais a ver 80 goles. ¡Qué bien! ¡Al palo! ¡Hala! ¡Perder tiempo! ¡Ole, ole, ole, ole! Tenga la formación que tenga, va a jugar así, ¿sabes? ¡Venga! ¡Pierde tiempo ahora! ¡Pierde tiempo ahora! ¡Pásala de lado a lado! ¡Pierde tiempo! ¡Pierde tiempo! ¡Y pásala de lado a lado! ¡Ahí está! Cuatro golitos de Leao. Siguiente rival. Vamos a ver. Donnarumma, rojo. Tiene a Francisco, Ricardo. A Kanji, Nakata, Danilo Pereira, Kanté. Messi, Son, Haaland. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa no la falla! ¡Vamos! ¡Grande Leao! ¡Ahí está! ¡Te llamo luego! ¡Te llamo luego! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Esa es! Último partido, yo creo. Si no, le daremos más caña. Vamos a ver. Ederson. Bueno, a las malas... ¡Buah, vaya equipo, ¿no? A las malas sabemos que Ederson no es el traidor y tenemos suerte de que algún gol le podremos meter a Ederson. Pero el resto del equipo, cuidado, ¿eh? Va con Pelé, ¿eh? Con Orrey. ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡O rey leao! ¡O rey leao! ¡Vamos! ¡No, hombre, pero no, hombre, pero no me tires del cable. ¡El Fraudulus! Pues nada, otro doblete de leao, tirada de cable, que asco. Vale, mi gente, opinión final, ¿es bueno, es malo, merece la pena, sí o no? ¡No, rotísimo, tronquísimo! La verdad es que la carta va volando, ¿vale? El único problema que le he encontrado es un poquito de cara a puerta. Me ha fallado alguna ocasión que una carta de tantos millones de monedas no debería haber fallado. Pero puede ser también que yo estaba un poco frío, llevaba unos cuantos días sin jugar. Y además justo ha sido en los primeros, creo que los primeros dos partidos o así, que ha sido cuando ha fallado. Y luego ya la verdad es que luego lo ha metido todo, ¿vale? Entonces en eso, pilladlo ahí con pinzas. Pero eso, que el tiro no puedes confiar ahí al 100%. Al 99 sí, pero al 100 no. Y luego por lo general una locura. Con las 5 de skills hace que la carta vuele. El cambio de estadísticas con el Player of the Month, que también le hicimos review en el canal, no es una locura, no es una barbaridad. No cambia 10 puntos en cada cosa. Cambia 2, 3, en alguna cosa 4, tal. La diferencia in-game es abismal, ¿vale? El tema de que tenga más agilidad, más equilibrio en las 5 de skills. El cambio es abismal. Es un jugador totalmente diferente, ¿vale? Este va volando. El otro le fallaba un poquito, tal. Este va volando. Una velocidad de locos. El tiro, como os digo, os podéis fiar al 97%. En el tema pase bien para devolver paredes. Perfecto. Regate. Una barbaridad. Cómo se mueve, como tal. Una locura. Y luego también físicamente muy bueno. Los 3 mejores rasgos del juego. Mete rotísimos. Tiro de calidad, todo el rollo. Una barbaridad. Si merece la pena casi 2 millones de monedas. Depende. Es que, claro, al hacerlo delantero-centro, al hacerlo con 5 de skills, va a ser muy caro. Por las monedas que cuesta y jugadores mejores, creo que por estas monedas te puedes pillar a Ginola y creo que Ginola es mejor. Pero tampoco muchísimo. Entonces, ¿merece la pena por tantas monedas? No. Pero, desde luego, que es buenísimo. O sea, ¿está rotísimo? Sí. ¿Merece la pena por casi 2 millones? No. Si baja y se pone, yo que sé, un millón, millón doscientos o así, de cabeza, porque este jugador, desde luego, está rotísimo. Así que nada, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.